El tema de las cuentas públicas que inquieta a la opinión pública de algunos diputados se va a tratar en tiempo y forma y en el marco de la legalidad. ¿Por qué no nos adelantamos? Porque la entidad de auditoría superior tiene hasta el 30 de septiembre para entregar los informes. Los informes no tienen caso actuar antes de tiempo, adelantar los tiempos. O sea, habrá en su momento oportunidad de hacerlo con gran responsabilidad. Son cuentas públicas de 2010, así marca la legislación. Y la idea no es romper ese esquema, debería ser un buen trabajo y muy responsable. ¿Por qué el interés o los señalamientos o las inquietudes de algunos legisladores, sobre todo del Partido de Acción Nacional, para que se les entregue ya? Las comisiones son plurales. Es decir, ha habido inquietudes respecto a algunas cuentas públicas, pero yo les he manifestado a los compañeros de la comisión que tanto el diputado Adrián Valles Martínez como su servidor les entregará con el tiempo debido para que revisen cada caso. O sea, no hay la idea de ocultar nada. Hay la idea de hacer un buen trabajo, que se aplique la transparencia y la rendición de cuentas, haciendo nuestra parte. Ha habido otros planteamientos, pero no corresponde a la instancia que yo presidió resolverlos, como el caso de Gómez Palacio. Ese no es un tema que nos deba llegar ahora. Lo escuchamos como inquietud política del año pasado, a los regidores, pero hay otras instancias que tienen que actuar en este periodo para desahogar cualquier inquietud o duda. Entonces, ¿usted considera que el tiempo es suficiente? Sí, vamos a tener tiempo, porque así lo marca la ley. O sea, ese es el diseño institucional. Gracias.